La Compañía Nacional de Danza Ya establece un récord en este recinto en cuanto a ballet clásico se refiere, se destacó en la presentación de la nueva temporada de La Puesta en Escena, del 14 al 23 de diciembre. Es un espectáculo residente del Auditorio Nacional en cuanto a ballet clásico, ya que desde el 2001, han sido 17 temporadas y 180 funciones, lo cual sí es una cifra que no ha alcanzado otro espectáculo de la especialidad, explicó Francisco Serrano, director del Coloso de Reforma. Agregó que con la misión de transmitir al público el espíritu de la Navidad por medio de un espectáculo lleno de fantasía e imaginación, habrá músicos en vivo a cargo de la Orquesta Nacional de Bellas Artes, Omba, bajo la batuta de Svadinik, y será el montaje renovado con el vestuario de María y Tolita Figueroa. Esos son algunos de los elementos que harán especial al espectáculo, que como todos los años quiere exaltar la imaginación del público, sobre todo de los niños, para que se acerquen a la danza, expresó el funcionario quien estuvo acompañado en la conferencia del prensa donde los primeros bailarines de la Compañía Nacional de Danza, Eric Rodríguez y Agustina Galiz sin su director, David Ver. La compañía está contenta de terminar la temporada 2018 con el cascanueces, y que cerrar con broche de oro el trabajo que desempeña en el año, y se finaliza con la celebración de los 200 años de Marius Petipa, 11 de marzo de 1818, y Lagna tiene las obras más importantes Tchaikovsky, como La Bella Durmiente y El Lago de los Cisnes, mencionó Ver. El director hizo énfasis en el trabajo de los bailarines con los jóvenes estudiantes de danza, con quienes compartirán el escenario y que personifican a los niños que aparecen en la historia y a los ratones, entre otros personajes, y resaltó el trabajo creativo de este esfuerzo escénico tanto de los artistas, y como de los músicos para dar como resultado un show coreográfico de primer nivel. El público verá como un hecho real lo que es el ballet, comunica, es un arte que congrega a la sociedad, y da la oportunidad de explorarlos a través del otro, es la herramienta que genera autoconocimiento, y permite entrar a un universo contextual en la conexión de la palabra no dicha, y la imaginación que genera empatía, y permite el acercamiento de estéticas literarias a través del cuerpo. Por su parte Galici manifestó estar contenta de participar en El Cascanoeses, una pieza que calificó de muy noble y con mucha magia, ideal para que los niños se acerquen a la cultura a través de la danza.